Luego de asegurar que Raúl Morón ayudaría mejor desde el Senado, el dirigente del PT en Michoacán, Reginaldo Sandoval, le hizo un llamado a declinar a favor de la candidatura de Carlos Río y se evite una derrota catastrófica en su búsqueda de la alcaldía de Morelia. En rueda de prensa, donde el candidato del Partido del Trabajo y Encuentro Social a la alcaldía de Morelia, Carlos Río, dio a conocer su propuesta en el arranque de campaña, Reginaldo destacó que las encuestas le dan la ventaja. Junto al dirigente estatal del PT, también estuvieron presentes los aspirantes a diputados de coaliciones entre este y otros institutos políticos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasarte.